Hoy toca sacar la pizarra en el canal para analizar lo que está haciendo Carlo Ancelotti en su segunda temporada en Nápoles y también para hablar sobre la adaptación que puede tener el Chucky Lozano en ese falso 4-2-3-1. Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal estamos? Bienvenidos de nuevo a Diario de un Periodista Deportivo. En las últimas temporadas el Nápoles viene siendo uno de los equipos más sugerentes para ver y también más interesantes para analizar. Sugerentes porque tiene realmente muy buenos futbolistas e interesantes porque lo que hacen los entrenadores en la pizarra nos dejan bastante contenido para analizar con el bisturí y con nuestra pizarra. En esta ocasión, en su segunda temporada en San Paolo, Carlo Ancelotti está disponiendo una idea bastante particular, bastante diferente y que como digo nos deja mucho contenido. Porque si os fijáis bien a la prensa, a las webs de estadística o mismamente a la infografía que ofrece la televisión cuando juega el Nápoles todos dicen que el conjunto de Carlo Ancelotti tiene como esquema el 4-2-3-1. Un 4-2-3-1 con Fabián Ruiz de media punta, con Callejón en banda derecha y con Lorenzo Isigne en banda izquierda. Sin embargo, el Nápoles ni defiende en 4-2-3-1, ni ataca en 4-2-3-1, ni en ningún momento del partido dibuja este esquema sobre el terreno de juego. Es un falso 4-2-3-1 completamente, porque bueno, como siempre decimos, los esquemas no son más que puntos de partida para que luego los futbolistas se muevan, se relacionen y pongan a disposición todo su juego y todos los automatismos que trabajan los entradores. Pero claro, ¿cómo vamos a llamar 4-2-3-1 a lo del Nápoles si jamás dibuja este esquema sobre el terreno de juego? Es algo bastante particular que nos va a permitir introducirnos al modelo de Carlo Ancelotti. Comenzando por su defensa. En esta ocasión sí que no hay complicaciones, un claro, directo y muy ortodoxo 4-4-2 con el teórico media punta Fabián Ruiz cerrando junto a Mertens en la primera línea y luego dos líneas de 4 que en teoría tienen que reducir los espacios de las zonas intermedias pero que no lo están consiguiendo hacer y que de hecho se están mostrando muy vulnerables en transición defensiva. La Fiorentina en este partido marcó 3 goles al Nápoles y la Juventus en el siguiente le marcó 4. Pero bueno, eso ya es un tema cualitativo y no tanto de modelo, de forma, etc. Porque claro, además también hay que decir que el Nápoles le marcó 4 goles a la Fiore y 3 a la Juventus de Mauricio Sarri. Y precisamente a eso vamos a pasar, a lo que dibuja el Nápoles en ataque. Esta básicamente es la disposición del conjunto de Carlo Ancelotti. Y decidme vosotros dónde está el 4-2-3-1. ¿Qué dibuja aquí el Nápoles? Desde luego un 4-2-3-1 no, sino más bien y de forma muy constante un 2-3-4-1. Comenzando por la pareja de centrales que no salen en esta secuencia, luego los dos centrocampistas, Alan y Zielinski junto al lateral derecho, Giovanni Di Lorenzo, una línea de 4 que en esta imagen aparece un poquito difuminada, pero que en la siguiente lo vais a poder ver a la perfección, con Mario Ruiz o Goulam como lateral izquierdo ensanchando el campo y ocupando prácticamente posición de extremo, Lorenzo Insigne metido por dentro, Fabián Ruiz dibujando esa doble media punta y en banda derecha haciendo lo mismo que el lateral izquierdo, pero desde la posición de extremo, José Callejón. Y arriba del todo, evidentemente lo más obvio, Dries Mertens como delantero. Se podría decir que el Nápoles dibuja un esquema bastante simétrico sobre el terreno de juego a partir de esa simetría de roles. El lateral derecho ocupa posición de interior derecho, el lateral izquierdo de extremo, el extremo izquierdo Lorenzo Insigne se mete para dibujar esa doble media punta con Fabián Ruiz en esta ocasión y el extremo derecho, en esta ocasión sí, permanece fijado a la banda derecha. Se cambian los roles, cambia el formato, se desdibuja ese teórico 4-2-3-1 y se pone en marcha este 2-3-4-1 que para mí tiene sentido por la posición de Lorenzo Insigne. Porque Carlo Ancelotti quiere que reciba entre líneas, quiere que reciba en el pasillo central, a la espalda del centro del campo rival, para poder desequilibrar, para poder acelerar y para poder girar completamente al sistema defensivo contrario. Y como digo, realmente tanto el Nápoles en general, como Lorenzo Insigne en particular, lo están consiguiendo, insisto, 4 goles a la Fiore de Montella, 3 a la Juventus de Mauricio Sarri. Para conseguir esto, vamos a hacer hincapié en la clave de los laterales y luego volvemos con Lorenzo Insigne. Porque claro, para que Lorenzo Insigne se pueda despegar de la banda, tiene que subir mucho el lateral izquierdo. Y esta no es una medida que vayamos viendo según avanza la jugada o según avanza el partido, sino que se sucede desde el primer momento. Porque fijaros en lo primero que va a hacer el Nápoles en su partido ante la Juventus de Turín. Ahí podéis ver, en el segundo, 2 de partido. Tiene la pelota Costas Manolas, a su izquierda está Koulibaly, a su derecha está un Giovanni Di Lorenzo que aún no ha subido posición para juntarse al doble pivote. Y el central griego levanta la cabeza y busca y encuentra a Boulain, en esta ocasión, en el lateral izquierdo. Aquí podemos volver a ver dibujado ese 2-3-4-1. Aunque aquí, claro, parece más un 3-2-4-1 porque de momento, como digo, el lateral derecho no ha alzado posición. La idea constante es que el lateral izquierdo esté muy arriba para que Lorenzo Insigne aparezca entre líneas. Y esto sucede, como digo, desde los primeros pases. Fijaros cómo está Lorenzo Insigne tratando de recibir a la espalda del centro del campo de la Fiorentina. Cómo consigue recibir el pase de Cielinski, cómo consigue girar el sistema Viola y cómo a partir de ahí acelera con Dries Mertens escorando un poquito su posición, que es un movimiento que vamos a ver mucho, y ya con el lateral izquierdo con Mario Rui ocupando toda la banda izquierda. Esta es básicamente la disposición que viene planteando el Nápoles de Carlo Ancelotti. Nada de 4-2-3-1. En defensa, un 4-4-2 muy fijo y en ataque, también de forma muy fija, un 2-3-4-1 diferente a partir de las diferentes alturas y diferentes roles que tienen sus dos laterales. El objetivo, insisto, que Lorenzo Insigne reciba por dentro y se pueda asociar con el delantero, con los de fuera o también con el media punta derecho, el teórico media punta fijo que venía siendo Fabián Ruiz, pero que en la segunda parte ante la Juventus de Turín fue el Chucky Lozano. Y es el momento de hablar de lo que puede hacer el mexicano en esta idea, porque creo que tiene muchísimo potencial, pero muchísimo. Creo que el Chucky la puede romper dentro de este 2-3-4-1. Porque cuando saltó al campo, como digo, ocupó la posición de Fabián Ruiz. Fabián Ruiz retrasó su posición y se colocó junto a Zielinski en el centro del campo. Una demarcación que, por cierto, también me gusta mucho más para el centrocampista español. Él puede jugar de media punta, él puede jugar de interior, puede jugar de medio centro. Para mí la clave es que vea el fútbol de cara y que pueda participar cuanto más, mejor. Y eso va a suceder con mayor continuidad en el centro del campo, ya sea al lado de Zielinski, ya sea al lado de Alan. Pero volviendo al tema del Chucky Lozano, hay que decir que cuando llegó en verano yo creía que iba a ocupar la posición de Callejón, que iba a ser el hombre de banda derecha, aunque luego también podía jugar en banda izquierda, que aportase desborde, verticalidad, muchísima verticalidad y también mucha pegada como el extremo español. Pero ya veis en esta misma imagen cómo el Chucky jugó de media punta derecho, con muchísima libertad y pudiendo agredir de formas muy diferentes. Por ejemplo, en esta imagen en cuestión vemos cómo Callejón ha recibido en la banda derecha cómo atrae la atención del lateral izquierdo de la Juve, de Alexandro, y cómo Irving Lozano dibuja una diagonal sin balón para recibir a espalda de Alexandro y sacar de posición al central de la Juve. Pero sobre todo, a mí lo que me pareció más interesante de esta segunda parte ante la Juventus fueron sólo 45 minutos, pero es que fueron realmente brutales y con muchísimo contenido es como atacaba aprovechando la posición de Mertens. Porque, como digo, el Nápoles, desde que saca la pelota, trata de dar amplitud en banda izquierda con el lateral. Pero hasta que llega el lateral para que Lorenzo Insigne pueda recibir por dentro, Mertens cae muchas veces a ese sector también tratando de desajustar a la defensa contraria y sacando de posición al central derecho de la Juve, en este caso a Leonardo Bonucci. ¿Qué suele hacer Irving Lozano justo en esta posición? Pues aprovechando, como veis, que Leonardo Bonucci está pendiente de Mertens y que De Ligt está pendiente de Lorenzo Insigne, traza un desmarque de ruptura para plantarse prácticamente sólo en el carrer central y obligar a Alexandro a que tenga que cerrar mucho su posición. Es algo que vimos de forma constante y, de hecho, así llegó el primer gol del Chucky Lozano como futbolista del Nápoles. Vemos a Mertens caer al sector izquierdo, es Fabián Ruiz en esta ocasión el que recibe por fuera y el Chucky Lozano comienza a correr, comienza a desmarcarse y comienza a aprovechar que la defensa contraria está mal parada y que, por supuesto, es menos veloz que él. El Chucky gana zona de remate porque es un futbolista con mucho olfato y muy intuitivo en este sentido, le ofrece la línea de pase a Fabián Ruiz y termina empujando el balón sin que Sesni pudiese hacer nada. Es interesante, ¿verdad, chicos? ver al Chucky Lozano por dentro en esa segunda media punta junto a Lorenzo Isidne, un futbolista de más balón al pie, de más juego entre líneas y el mexicano atacando el espacio y aprovechándose del desconcierto que genera el sistema ofensivo del Nápoles en campo rival tanto en ataque posicional como en transición. Por eso creo yo que tiene muchísimo potencial y por eso creía yo que teníamos que sacar la pizarra para contaros todo lo que está dibujando Carlo Ancelotti y cómo puede interpretarlo sus numerosos talentos. Por un lado, Lorenzo Isidne, por otro, Fabián Ruiz y por supuesto, también por otro, el Chucky Lozano. Espero que os haya gustado esta pizarra, que os haya resultado interesante y que os haya incitado un poquito a ver el próximo partido del Nápoles porque realmente pinta muy bien. Muchas gracias, chicos y chicas, por estar ahí. Cualquier duda, cualquier comentario nos leemos aquí debajo en la cajita de comentarios y como siempre digo, no os olvidéis de suscribiros, de darle al like, de compartir este vídeo y sobre todo de activar la campanita porque va a ser ella la que os va a recordar que aquí en Diario de un Periodista Deportivo el fútbol nunca se acaba.